Supervisores escolares de 28 zonas de secundaria del subsistema estatal que agrupan a 600 planteles denunciaron que alrededor de 600 maestros interinos que tienen asignadas 6.000 horas clase trabajan bajo protesta y podrían dejar de dar clases, dado que los nombramientos se les dieron únicamente hasta el 31 de octubre y no hay certeza de que les paguen hasta el 31 de diciembre. Un problema similar se vive en planteles de preescolar del subsistema estatal, donde tampoco se quiere extender nombramientos a las educadoras interinas más allá del 30 de noviembre, con el argumento de que el gobierno actual concluye actividades el 5 de diciembre, explicaron supervisoras que pidieron no ser identificadas. José Pérez Garza Parra, representante sindical de secundarias mixtas de la sección 47 del sindicato de maestros, dijo que hay maestros de las zonas cañera, norte y los altos que están a punto de dejar de trabajar. En cada una de las zonas, cuando menos el 50% de los maestros que están cubriendo los interinatos no han recibido el pago. En las zonas foráneas, como viene siendo la zona de la zona cañera, la zona de Colotlán, la zona de los altos, la mayor parte de los maestros que no han recibido el pago, se pusieron en el plan de decir, yo ya no voy a trabajar. En respuesta, el secretario de Educación, Francisco Ayón López, dijo que los cambios legales vigentes a partir de la reforma educativa le impiden al gobierno de Jalisco dar nombramientos más allá del 1 de diciembre, ya que debe ser el gobierno entrante que presidirá Enrique Alfaro Ramírez, el que atienda ese tema. Hay una situación en la ley donde nosotros tenemos generado una prohibición de firmar nombramientos más allá de la administración. Entonces hay una mesa de trabajo con el secretario y con la parte de recursos humanos donde les estamos haciendo saber todos los maestros que tienen un interinato en concreto para poder generar por parte de la siguiente administración en los listados para poder visualizar el poder alargar esos interinatos y poder continuar con los temas habituales de la secretaría. El representante sindical, José Pérez Garza, dijo que pese a que se les adeudan los pagos desde hace tres meses y medio, los profesores interinos siguen dando clases este lunes. Los 28 supervisores entregaron una carta al secretario de Educación donde le exigen que se paguen los sueldos atrasados a los docentes eventuales y que sus nombramientos se extiendan en principio hasta el 31 de diciembre y en forma definitiva hasta julio de 2019 cuando concluye el ciclo escolar. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.